Bueno, y nosotros continuamos aquí esta transmisión de fin de semana en el SDN fin de semana desde la Feria del Libro, con todas las informaciones, pero además compartiendo con todas las personas que se están dando cita en este sábado al mediodía desde esta Feria del Libro y por supuesto continuando las invitaciones a las distintas actividades y por supuesto a las que se estarán desarrollando durante todo el fin de semana desde nuestro. Están en el SDN. Nosotros continuamos con las informaciones y es que en este sentido, en una situación preocupante durante toda esta semana anterior sobre el incendio forestal en Constanza, el ministro de Medio Ambiente ha manifestado que continuará la humareda durante algunos días y esto como secuela del incendio que se prolongó durante una semana aproximadamente que iniciara en las proximidades de la comunidad Pinal Parejo. Como nuestro compañero José Adriano Rodríguez trabajó el tema y nos cuenta más detalles. El ministro de Medio Ambiente manifestó que los focos de mayor incidencia ya están controlados y que ahora se embarcan en buscar los responsables de causar este desastre medioambiental. Y ya hemos ido sofocando, controlando, controlando y eso llevará algún tiempo porque el traslado de personal de un sitio a otro a veces tarda 24, 36 horas y el suministro. De su lado, el ministro de Agricultura manifestó que la devastación agrícola es incalculable. Aquí lo que tenemos que hacer es rogarle a Dios que llueva porque la sequía, recuerden, hay una sequía en Estados Unidos, en Colombia, en el mundo porque estamos ante el fenómeno del niño y eso año por año viene, pero tenemos informaciones, una que viene del conocimiento de la naturaleza de que ya comienza la época de lluvia y la otra es que Dios no nos desampara y que pronto va a llover porque eso va a ser lo que va a hacer. En el hospital Pedro Antonio Céspedes de Constanza, alrededor de 75 personas han sido ingresadas en la emergencia y posteriormente despachadas por problemas respiratorios luego de la humareda que arropó esta demarcación por los fuegos forestales registrados en la zona. Pero solamente con dificultad respiratoria y usted sabe que cuando uno no respira bien se torna ansioso, un poquito ansioso. Se medicaron y se enviaron a la casa. El señor que usted vio está viniendo desde ayer y como no ha mejorado lo dejé. En la mañana de este viernes fue suspendida la docencia en las escuelas y colegios de la zona luego de que resultaran afectados alrededor de 50 estudiantes por el humo los cuales fueron atendidos tanto en el hospital público como en clínicas privadas. Desde Constanza, en la provincia de La Vega, José Adriano Rodríguez, NCDN.